Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Kilian Soler y en esta ocasión traemos un pequeño vídeo sobre las últimas novedades sobre las Apple Vision Pro. Ya se ha liberalizado la beta del Vision OS, el sistema operativo de las gafas de realidad virtual de Apple. Ya está disponible para los desarrolladores poderlo descargar y empezar a clastear con el sistema. Ya está disponible el SDK en versión beta para descargar e instalarlo a través del Xcode. También se ha liberalizado un emulador de Vision Pro que podemos utilizar a través de nuestro portátil para ver cómo quedan nuestras aplicaciones en el efecto de realidad mixta. Y ya se ha podido ver algún contenido creado por los desarrolladores a través de este emulador. También se ha verificado que las Apple Vision Pro van a ser compatibles con el estándar WebXR. Ya sabéis el estándar de programación en la web para poder utilizar aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada a través de la web. Por ejemplo, a través de las MetaQuest o las Pico 4 yo lo utilizo bastante. Hay bastantes juegos que se utilizan con este sistema de la web XR. Así que es bastante importante que Apple dé soporte a este estándar de programación en la web. Otro tema que se ha confirmado es el sistema automático de escaneo de nuestro entorno. Automáticamente va a hacer un entorno de 3 metros por 3 metros. Si nos ponemos en modo de realidad virtual total y estamos en nuestra zona de 3x3 no va a haber problema. Pero a la que intentemos salir de esta zona se nos va a poner en imagen real y va a poner en pausa la aplicación. Esto se ha visto a través del SDK que algunos desarrolladores han empezado a ver esta característica. Que por defecto hace un área de 3 metros por 3 metros. No sabemos si luego este área se podrá ampliar en futuras actualizaciones del sistema. No está todavía muy claro cómo va a funcionar pero por defecto hace un área de 3 metros por 3 metros en modo realidad virtual. No en tema de realidad mixta sino en tema de realidad virtual. Y cuando salimos del área pues se pone en imagen. Va haciendo como un fundido para ver el mundo real. Otro tema importante es el tema modular de las Vision Pro. Y ya hay bastantes fabricantes que van anunciando diferentes correas, enganches y faciales para las Vision Pro. Al ser modular esto va a dejar que los fabricantes empiecen a sacar accesorios no oficiales para las Vision Pro. También bastante importante como está pasando con las MetaQuest 2 que tenemos un gran catálogo de accesorios al ser un sistema fácil de incorporar. También Apple ha abierto una página web específica para desarrolladores sobre el sistema operativo Vision OS. Aquí podéis ver que está localizado a castellano y aquí tenéis un montón de información para los que queréis empezar a crear contenido para las gafas de realidad virtual de Apple. Una de las cosas que me ha llamado la atención, aquí en este gráfico lo podéis ver, es el icono de la izquierda, el que se ve de color verde. Es la incorporación de objetos 3D en el menú de selección de aplicaciones. Ya sabéis, las típicas aplicaciones que tenemos en 2D también podremos tener iconos en 3D con objetos en 3D dando vueltas. Ahora os enseñaré algún ejemplo que ya han puesto los desarrolladores. Aquí podéis ver una muestra que ha sacado un desarrollador de lo que es incorporar un objeto 3D como un botón de selección. Llama bastante la atención y esto dentro del sistema operativo de las Vision Pro puede ser muy visual, el ver los objetos en 3D delante nuestro como selección. Me parece una cosa bastante chula. Aquí podéis ver otra muestra de un desarrollador que está creando un interface dentro de las Vision Pro. Y lo que me ha llamado la atención, fijaros ahora que cambia la perspectiva para ver en perspectiva lo que son los menús y crea como una sombra entre los dos espacios. No sé si os fijáis que le da bastante volumen, me gusta como se ve. Se ve muy fino pero realmente se ve que hay profundidad. Me gustaría verlo realmente con el visor puesto pero se consigue un efecto de profundidad que me gusta bastante y sobre todo muy limpio, muy minimalista, muy Apple. Ya han aparecido los primeros vídeos de la beta del Xcode de Vision OS. Como veis hay diferentes entornos para lo que es el tema de los iconos. Aquí en este caso es como una especie de apartamento pero ahora veréis que ahora cambia una especie de cocina o sala de estar. Bueno hay diferentes entornos. Como veis aquí se ven los iconos en plan 2D pero anteriormente hemos visto los iconos en 3D. Hay diferentes entornos y se ve que a nivel de programación la gente está diciendo que es bastante fácil programar contenido para las gafas a través del SDK de Vision OS. Ya sabéis que también se puede programar a través de Unity. Aquí veis otro entorno. Bueno llama bastante la atención. Esto es una cosa que ya tenemos hace años en las Quest pero también la gente de Apple lo va a incorporar dentro de su visor. Aquí también podéis ver el tema de las aplicaciones. También se ha filtrado que los nuevos modelos que se van a presentar en septiembre de los iPhone van a llevar un chip de conexión mucho más rápido con las Apple Vision Pro para que haya muy poca latencia y la sensación de estar utilizando las aplicaciones que tenemos en el móvil o en el iPad a través de las Vision Pro va a ser muy muy fluido por este chip que llevarán incorporados los móviles para hacer la transferencia con el visor mucho más rápido. Aparte también van a incorporar según comentan Wi-Fi 7 que esto hará que el caudal de datos sea mucho más amplio y más potente. Y bueno pues hasta aquí este pequeño vídeo sobre las últimas noticias y novedades sobre las Apple Vision Pro. Dejarme comentarios. ¿Os interesan estos vídeos cortitos para estar al día de las últimas noticias sobre el visor de Apple? Dejármelo en los comentarios que así me ayuda a decidir si sigo sacando contenido sobre el visor de Apple. Aunque sean pequeñas noticias yo creo que son importantes para estar al día de cómo va evolucionando todo el sector de Apple dentro de la realidad virtual. Sobre todo dejarme comentarios. Si os ha gustado el vídeo darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!